El área de conservación, la amistad pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación espera que en el mes de noviembre se pueda tener nuevamente visitación en el Parque Nacional Chiripo. Eso porque a partir del 12 de octubre se da un cierre temporal de esta área protegida por el vencimiento del contrato actual de servicios no esenciales y el posible ingreso de un nuevo concesionario. Creemos que estamos trabajando muy bien para poder desarrollar, digamos, todo esto y que el espacio entre un contrato y otro, ese breve tiempo, sea así, sea muy breve y podemos estar habilitando en el mes de noviembre ya para que la gente suba y las reservaciones, si todo no sale bien y todas las condiciones son meramente favorables desde el punto de vista de contratación administrativa, más bien estar habilitando el SICORE que es en este caso, digamos, las compras, verdad, y las reservas a nivel institucional poderlas estar habilitando a inicios del mes de octubre para ya tener un mes fluido, digamos, de visitación. Un aspecto que también se analiza es el permitir el ingreso al turismo que sube y baja el mismo día, cabe indicar que del 14 al 31 de octubre de 2024 se hará un plan de mantenimiento con el apoyo de voluntarios.